La intención de tener un espacio, un espacio ya con abogados que saben del tema, es orientar a todos los agremiados, orientarlos, que vengan a asesoría jurídica y que con todas las dudas que tienen, ya este equipo de abogados pueda abordar todos los conflictos que se les generen y tratar de encontrar las soluciones. Este equipo es multidisciplinario, tiene abogados en materia penal, en materia civil y desde luego lo que nos interesa mucho es la materia laboral. Por eso es que en consenso de todos los sindicatos que conforman esta federación hemos logrado que se abra este espacio jurídico con una asesoría jurídica gratuita. Ahora este jurídico que hoy se apertura para todos los agremiados de esta federación que está afiliada a la CROM, le daremos propiamente la garantía de que ningún derecho sea vulnerado en materia laboral. Pero no solo eso, muchos agremiados tienen problemas en otras materias, en materia civil, en materia familiar, en materia penal, que a veces el papá les heredó cierto predio, no tienen escrituras, en fin, pues bueno, ahora este espacio está abierto para ellos para que les podamos solventar y resolver todas las necesidades de manera completamente gratuita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!